Diego Ceciliano es transportista en Pérez Celedón. Él brinda su servicio de estudiantes y turismo, pero la pandemia, a él como a otros empresarios, los colocó en una condición delicada. Y la noticia de posibles nuevos impuestos lo impulsó a apoyar el movimiento en el Puente Gilguero este jueves. Sí, correcto. La afectación es bastante. Hoy nosotros aquí vinimos a apoyarlo con las unidades de transporte de turismo. Porque lo sentimos necesario, darle el apoyo a la actividad que se está dando a nivel nacional. Es algo importante. Este paquete de impuestos que nos quieren imponer es demasiado duro. La carga que tenemos más este paquete que nos quieren meter es demasiado para todos, para todos en general. Diego, usted que es empresario, en seis meses de pandemia, si unimos pandemia con el tema de nuevos impuestos, para las pequeñas y medianas empresas, me imagino que es un golpe letal prácticamente. Totalmente. Para las pequeñas empresas somos los que vamos a sentir más el efecto de este nuevo impuesto que nos quieren imponer. Si bien es cierto, las grandes empresas se van a ver afectadas, pero no tanto como a las medianas y pequeñas empresas. El sector de transporte en turismo es uno de los más golpeados, según este empresario, y por eso apoyan este tipo de protestas. A nivel de transporte de estudiantes, el gremio que trabajamos con MEP, transporte de estudiantes MEP, es un tema que no lo vamos a abordar, porque si bien es cierto, nosotros tenemos todavía una ayuda que nos está dando el MEP, entonces no podemos incurrir en afectar el trabajo que ellos están haciendo a nivel de nuestro sector, que es transporte de estudiantes MEP. En cambio, en el transporte de turismo, ahí sí nosotros somos grandemente afectados, porque nosotros ahí no tenemos ninguna empresa o ninguna institución del Estado que nos dé ningún apoyo. En Pérez Celedón, desde el miércoles, hay dos bloqueos, uno en el Gilguero y otro en la Fortuna de San Pedro.